Miren, yo voy a explicar que lo que está pasando, estoy con Alfredo Mondragón que es uno de los líderes de acá de Cali, él hizo un en vivo, él hizo un en vivo cuando la policía está agrediendo al ESMAD, en su momento y por ende que me ayuden a todo el mundo, todo el mundo a compartir rápido para que entiendan lo que está pasando, rápido, 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 entonces miren, Alfredo está acá, acabamos de llegar a Cali, estamos almorzando, miren, Alfredo está ahí, miren Alfredo acá, miren Alfredo, miren Alfredo, miren Alfredo, miren y transmite, miren lo que hacen, están transmitiendo desde cuentas fantasmas como si esto estuviera ocurriendo en este momento. Quieren asustar a la gente, quieren provocar a la gente. Alfredo, usted cuando hizo este, cuando usted realizó este en vivo? Este en vivo fue antes de tumbar la reforma en vivo. Al parecer hay muchas otras cuentas de miles de personas conectadas, como si yo en lugar de estar aquí, 11 de mayo, miren, 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 miren. Este casco me lo robó la policía cuando me detuvieron, ya, me robaron. Miren miren, miren, acá está Alfredo y de unas cuentas fantasmas cogen y replican lo de hace una semana para crear conflicto, miren cómo es la... ¿Por qué están haciendo eso? que confusión orientación y para que después no haya como orientar porque sí y que están transmitiendo en vivo mire mire siguen ahí transmitiendo ya les están pasando pero mire 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 11 11 de mayo a las 2 de la tarde supuestamente está pasando este examen con mentira yo estoy aquí